Bien, damos inicio a los tutoriales para los ejercicios que se encuentran en la unidad 14 de su material Let's Read and Practice. El primer ejercicio, o el primer grupo de ejercicios, se encuentran en la parte A, específicamente aquellos ejercicios que se refieren a Summarizing Texts. Allí vamos a encontrar tres actividades que se encuentran tanto en la página 67 como en la página 68. Este es un ejercicio relativamente sencillo porque lo que van a hacer es simplemente contrastar el texto original, como el que tenemos en pantalla, con su resumen. Es lo único que van a hacer, hacer una actividad de contraste. Ahora, ¿cómo van a hacer ese contraste? ¿Cómo van a contrastar este texto original con el resumen? Muy sencillo, vamos a leer la instrucción del ejercicio. Lea el artículo, ok, este artículo que está acá, y elimine toda la información que no está presente en el resumen. Es decir, que fíjense que en este resumen tengo todas las ideas principales. Cuando elimine toda la información acá, va a quedar al descubierto todas las ideas principales que he utilizado en este resumen. Ahora, ¿cómo puedo eliminar esas ideas que no son parte del resumen? Cuando haga ese contraste, bien, puedo subrayar, puedo resaltar, o puedo tachar. Y de esa forma, me va a quedar al descubierto todas las ideas principales que están presentes en el resumen, para cada uno de los ejercicios de esta parte, de la parte A. Entonces, vamos a demostrarles cómo se va a hacer el ejercicio. Vamos a ver, ok, vámonos de nuevo al texto original. Por supuesto, voy a aplicar todas las estrategias que se presentaron en el tutorial anterior. Generar mi texto, fijarme en el título muy bien, identificar todas las palabras o nociones que se repiten a lo largo del texto, y eso me va a ayudar a identificar el tópico. E inmediatamente, comienzo a hacer mi contraste, a ver qué es lo que está en el resumen, y qué es lo que voy a eliminar en el texto original. Entonces, comienzo a leer, y me fijo que el primer párrafo no lo puedo eliminar. ¿Por qué no lo puedo eliminar? Porque me está hablando acerca del descubrimiento de CERN. Pero el resto de los párrafos, los que vienen a continuación, que son como unos tres, los elimino porque con seguridad están ampliando la información con respecto a este descubrimiento, y además no está en el resumen con el que estoy contrastando este texto original. Vamos a ver qué voy a eliminar, qué otra información continúe eliminando. Voy a eliminar los párrafos siguientes, excepto el que se refiere a los experimentos. ¿Por qué? Porque allí me están hablando de los beneficios del descubrimiento realizado por CERN, y que además está presente en el resumen, con el que estoy contrastando este texto. Pero elimino los siguientes párrafos. Inmediatamente voy a eliminar la primera oración del párrafo, que inicia con The Collider, eso lo elimino, pero no elimino el resto de la información porque es importante, allí me están presentando todos los obstáculos que se han presentado al realizar el descubrimiento. El siguiente párrafo tampoco lo elimino porque me indica que continúan las investigaciones a pesar de estos obstáculos. Pero elimino los siguientes párrafos, y en este caso los voy a eliminar porque son citas. Lo que están haciendo es ampliar un poquito todo lo que tiene que ver con la continuación de este proyecto. Entonces fíjense que estas cuatro ideas, si las contrasto con el texto original, están presentes acá con el resumen del texto, están presentes acá. Y ya lo vamos a ver en detalle. Entonces acá tengo el contraste, eliminé la información que no es parte del resumen, y dejé al descubierto todas las ideas que están presentes en este resumen. ¿Qué se evidencia acá? Que identifique las ideas principales, eliminé las ideas secundarias, ejemplos, citas, ilustraciones, que parafraseé, además estoy parafraseando, no estoy traduciendo las ideas que identifique. Estoy tratando de ser objetivo, he escrito mi párrafo, se escribió el resumen en un párrafo, y además tiene una serie de frases o de palabras que le dan coherencia, cohesión al resumen de este texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detenernos un poquito acá en el resumen, y a comparar, y fíjense que inicio con el autor de este artículo. Es cierto, acá no está presente el autor del resumen, pero tengo el autor de este artículo. Fíjense que la primera idea llega hasta siglas en inglés, y allí nos están planteando todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de CERN. La siguiente oración, que inicia con este adelanto, hasta otras, es la idea número dos, beneficios del descubrimiento realizado por CERN. Y la última oración, que inicia con propiciar y prolongado, son las ideas tres y cuatro. Fíjense que estas dos ideas las combiné, las uní, y como se unieron, utilizando el marcador de discurso, sin embargo. Es decir, contrasté la noción negativa de los obstáculos con una afirmativa, que es la continuación de los proyectos. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es simplemente un contraste, me estoy haciendo consciente de todo el proceso. Cuando comparo, cuando no solamente hago todo este análisis de eliminar la información, que no es parte del resumen que me están presentando en estos ejercicios, sino que además me fijo en cómo se organizó ese resumen. Eso me va a preparar para el resumen o los resúmenes que debo escribir para este curso de inglés. Inglés 4. ¡Gracias! ¡Gracias!